Buenas noches, profe Pedro Quechinha de Rolando Ríos de Tlaxcacha TV. Profe, pues sigue batallando el equipo con las victorias, profe, con los partidos, pues ya sabemos las bajas que tiene el equipo, profe. Una pregunta, profe, ¿cubrirá la baja de Ayrton Preciado, profe? Perdón, la pregunta es si vamos a cubrir la baja de Ayrton Preciado. Así es, profe. Ok, no, no, vamos. Esta ya está la plantilla que tenemos hasta el final. Está cerrada la plantilla. Herminio Fernández. Hola, ¿qué tal, profe? Buenas noches. Harold debuta, debuta con gol. Sé que apenas llegó en estos días a Torreón, apenas pudo tener comunicación con él, como había comentado anteriormente. ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo sintió su integración con el grupo? Gracias. Sí, lo sentimos muy bien. Es un jugador que viene con muchas ganas de triunfar. Como miramos en tan poco tiempo, es un jugador que tiene mucha calidad, que tiene gol. Llegó recién ayer, o sea, llegó y se metió con nosotros al vuelo para estar acá. Entonces, no podía tener mucho más de lo que ha tenido, pero sabemos muy claramente de lo que nos va a poder dar de aquí hacia adelante. Buenas noches, Pedro. Mariana González para El Sol de la Laguna y El Diario Esto. Pues, la pregunta de Cajón, ¿qué sensaciones te deja este partido donde nuevamente acumulan ya otra derrota? ¿Y cómo explicarle esta derrota a la afición? Bueno, o sea, la afición hay que explicarle todo. Son ellos que nos hacen estar aquí en esta gran institución para poder servirles. Desafortunadamente, las cosas no se están dando, pero es muy fácil explicar esta derrota. Es que tienes goles encajados de dibujo animado. O sea, creo que ese gol que hace el 2-0, justo terminando el primer tiempo, es un gol que no puede pasar en el fútbol profesional y que te echa mucho a perder en relación a lo que fue la diferencia del primero para segundo tiempo. Se quieren, y hablar un poquito más de lo que es el fútbol, porque no solo en términos individuales, pero sí lo que pasó en la cancha, creo que también es lo más importante. El equipo entró bien, entró con personalidad. Creo que algunas pérdidas del balón nos sacaron un poquito la confianza, ya dando esa confianza al rival. Una vez más tuvimos esa posibilidad de hacer 1-0 con esa gran jugada de Brian por banda izquierda. Justo dos minutos después sale el saque de esquina que te da el primer gol donde sabíamos que Nervo, y en esa marca personal que le pusimos del alborador más fuerte del equipo, a balón parado, y termina haciéndote el gol. Y después también del ajuste que hicimos del primero para el segundo tiempo, que estábamos quedando lejísimos de la marca. O sea, dejar cualquier jugador a este nivel de primera división con espacio, ya le estás dando ventacas. Dejar jugadores que te pueden desequilibrar, pues le estás dando todas, pero todas las ventacas. Eso fue lo que intentamos corregir en entretiempo. Creo que en el segundo tiempo Atlas no ha tenido casi ninguna salida, no ha tenido ninguna conexión, a pesar de haber buscado todo eso. El gol cae tarde y entonces la reacción no pudo ser más de la que fue. Nos gustó asimismo la manera como el equipo jugó el segundo tiempo, o sea, cómo se soltó en ese segundo tiempo con esos aciertos que intentamos hacer en entretiempo, y creo que con eso sale, a pesar de la derrota, con otra cara, porque aquí no existen victorias murales, existen solo victorias, existen solo el pensamiento de sumar de a de tres, pero vamos con el mismo pensamiento de seguir adelante y manejando este proceso de llegar donde tiene que llegar por lo que es la afición, por lo que es, por lo que le representa a este club, a esta institución, y nosotros tenemos que tener eso cada día que pasa mucho, pero mucho más claro. Gracias, profe. Buenas noches. Daniela López Guajardo para Fox Deportes. Pues, profe, como bien lo dices, en cada derrota se aprende algo. ¿Qué aprende el día de hoy el equipo de Santos? Pues, aprende que se puede fallar un pass, pero no puedes perder lo que es el foco en el partido. Aprende que tienes que caminar junto y estar siempre cerca de la marca, ya sea el delantero que tengas por delante, o sea, que se llame Julio Furch o que se llame Quiñones, o sea, hay que estar siempre cerca de esa marca, el equipo tiene que estar siempre compacto, tiene que caminar siempre junto, y no puede ser un equipo que reacciona. O sea, sí, el equipo reacciona, va perdiendo el 2-0, va detrás del resultado. Creo que ha hecho un segundo tiempo muy interesante. O sea, a lo mejor las personas que miran el partido conectan la tele en el segundo tiempo, dicen, pero el resultado así, sí ya estaba el 2-0 que pasó en el primer tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, un equipo que sea proactivo, que no espere que pasen las cosas para ir por detrás, pero vamos siempre a confiar en este equipo, vamos a seguir trabajando. Pues nosotros lo que tenemos es esa fortaleza interior, de tener que pasar por esa situación, que creo que nunca lo pasé en términos de mi carrera, de perder tres partidos consecutivos, pero eso no pasa nada, hay que seguir adelante, y adelante ya es día de mañana para preparar lo que será el partido del próximo sábado. Gracias. 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 La primera pregunta es para Mariana González Márquez. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Buenas noches. Gracias, Diego. Muy buenas noches a todos y todos mis compañeros. Diego, ¿cómo te llega este triunfo, un triunfo a tu casa? después de un descanso y antes de una semana complicada para el equipo en la que hubo que enfrentar tres compromisos ¿te da más tranquilidad esta victoria ante un equipo como Santos? Sí, siempre ganar es importante sabíamos que en la previa iba a ser un partido duro, difícil si bien Santos hoy a lo mejor no está en su mejor momento, está pasando un momento de transición con un técnico que tiene mucho respeto y mucha jerarquía sabíamos que igual tiene jugadores muy buenos y que iba a ser difícil y sobre todo por nuestra problemática nuestro contexto, como hablamos que tuvimos poco tiempo de preparación tuvimos muchos casos de COVID, estamos recuperando a los jugadores, hoy es el primer partido que jugó Julio Furs que para nosotros es un jugador importantísimo y la verdad que un montón de puntos altos gracias a la voluntad y al compromiso que tienen los jugadores, así que la verdad que contento seguimos sumando de a tres que no es fácil y bueno, hay que acostumbrarse y seguir creciendo Gracias Continuamos de Azteca, Herminio adelante Hola profe, ¿qué tal? Buenas noches Herminio Fernández de Azteca Justo lo que comentas sobre Julio Furs primer partido en el torneo no mete gol pero contribuye en los dos partidos en los dos goles, perdón primero en el tiro de esquina y después en el segundo gol con Jairo una pieza clave en el vestidor me imagino ¿cómo usted siente su regreso? Sí, creo que hay que valorar por supuesto lo que es Julio para nosotros como equipo y hay que valorar lo que hizo el equipo sin Julio entonces hay crecimiento de todos lados y estamos muy contentos por tener a Julio dentro del equipo lógicamente que es nuestro referente es el goleador, es el que ha definido el campeonato para nosotros es importantísimo pero también hay que valorar que jugamos tres partidos anteriores sin Julio y ganamos dos y empatamos uno contra América, con León, con San Luis partidos durísimos entonces hay que analizar todo el contexto muy contento por Julio queremos que siga jugando y que siga creciendo pero muy contento también por el equipo por los que les tocaron suplirlo porque lo han hecho bien y el equipo sigue ganando entonces ese crecimiento hay que valorarlo estamos muy contentos y como decía vamos a pensar en el partido que viene para seguir mejorando Gracias, continuamos con Juan Manuel Fideroa de Mediatiempo.com Gracias David Buenas noches, Diego Saludos Oye Diego en resultados te vas muy bien 10 de 12 puntos disputados pero en el aspecto de funcionamiento qué tanto te ha gustado qué tan lejos o qué tan cerca estás de lo que pretendes y de lo que vimos en el Atlas el torneo pasado ¿Cómo ves este equipo? ¿Cómo va caminando en ese aspecto? Gracias Bueno, primero como te decía para analizar el funcionamiento hay que analizar el contexto el contexto fue de muchísimas complicaciones en tiempo de trabajo en COVID en jugadores que no teníamos y la verdad que por lo que están haciendo los muchachos estoy muy contento muy conforme por supuesto que el funcionamiento quiero que sea cada vez mejor tenemos un desafío de tener mucha más posesión de saber manejar mejor los tiempos de tener más situaciones de gol claras seguir con la defensa bien sólida que no nos hagan goles o sea objetivos muchos gracias a Dios con estos resultados nos da más tranquilidad para trabajar en la semana y estoy muy contento y muy conforme con la actitud de los jugadores no tengo dudas que vamos a seguir por este camino de crecimiento Gracias, buenas noches Gracias, Juan Manuel Continuamos con Hernando Moritz Buenas noches, Diego Gracias, David Diego, preguntarte un poco por lo que ve de tu equipo pero también lo que se está viviendo en la cima de la tabla con Puebla dos equipos que de repente hace un año se hablaba de esto y no lo creeríamos ¿no? el campeón del fútbol mexicano con la cantidad de puntos que ha hecho tu escuadra la cantidad de puntos que ha hecho el equipo del Arcamón hace poco se vieron en Liguilla ¿qué te dice Diego que hoy dos equipos como los suyos que además se van a enfrentar hablando también al respecto estén dominando el fútbol mexicano y estén dando de qué hablar? Gracias Yo creo que es muy pronto y a mí lo que me dice es que cuando se respetan procesos hay muchas más posibilidades de jugar mejor y de tener una identidad yo hace creo que van a ser dos años que estoy en el Atlas me parece que el Arcamón el mismo tiempo entonces seguramente cuando pasa eso los técnicos tenemos más capacidad para poder trabajar los equipos grandes han rotado mucho ha cambiado mucho han llevado muchos refuerzos y seguramente que se van a hacer equipos muy poderosos pero necesitan tiempo el tiempo en el fútbol es vital y seguramente que vamos a ver un América un Cruz Azul un Monterrey un Tigres que van a estar peleando como siempre y nosotros tenemos que también pelear con nuestras armas continuamos con Rafael Arellano Buenas noches profesor Rafael Arellano para el computador futbolero de Faresports este ¿cómo se encuentra hoy en día el grupo con este gran avance que tiene gran inicio de torneo que tiene hoy el equipo van prácticamente en primer lugar por diferencia de goles no se encuentran ahí pero creo que han tenido uno de los mejores arranques en los últimos torneos ¿cómo se encuentra hoy en día el grupo? Feliz contento orgulloso y con los pies en la tierra porque ese era el objetivo de mostrarnos a nosotros mismos y a la gente de Atlas que no nos conformamos con el campeonato y que queremos seguir dando el máximo gracias a Dios los resultados acompañan gracias a Dios se ve crecimiento en forma individual en forma colectiva tenemos todavía muchos desafíos para para poder enfrentar y estamos contentos disfrutando pero conscientes de que todavía falta mucho de que hay muchos equipos como decía recién que se van a ir armando que van a dar pelea y sobre todo en este fútbol lo más importante es lo último así que nos tenemos que ir preparando para que cuando llegue lo último estemos a la altura como lo demostramos el semestre pasado última pregunta adelante Arturo Santillanes de Radiorama gracias David en ese sentido profe buenas noches Arturo Santillanes de Radiorama se maneja digamos distinto la manera de salir a la cancha ya siendo campeón a la presión que se vivía cuando el equipo no había sido campeón o en ese sentido como lo percibe profe en el tema de la jerarquía con la que ahora se le ve al Atlas en el fútbol mexicano en el momento de que fueran todos los partidos no, por supuesto que es distinto es distinto el tema es de qué manera nosotros lo manejamos lo podés manejar de dos maneras puede ser distinto porque te crees que ya saliste campeón y listo ya demostraste y entonces ya no hay nada más que demostrar o te crees que sos campeón y te sacás esa mochila de presión y podés jugar mejor y podés atacar más y podés rendir mejor y podés evolucionar y nosotros elegimos ese camino y hoy por hoy los números nos lo están demostrando así que seguiremos trabajando con esas con esas ganas y con esa mentalidad para que cuando llegue el fin del torneo podamos seguir diciendo lo mismo gracias buenas noches gracias a todos buenas noches nos vemos gracias a todos Gracias.